La nieve, la nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza estará y mi proceso de caerá porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve, la nieve, la nieve, esto no es una canción, no es la nieve, nuestra nieve, la 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 La nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto te caerá, porque es la nieve, nuestra nieve. ¡Gracias por ver el video! La nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto te caerá, porque es la nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve, esto no es una canción, simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve. La nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto te caerá, porque es la nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve. La nieve, esto no es una canción, simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve. La nieve.